¿Puedo pedir? ¡Guau! ¡Ir al concierto! ¡Guau! ¡Chile! ¡Chile! ¡No, no, no! ¡No, no, no! Un gin tónic y una copa de ginebra sola, señor. Tengo que cada vez no comentarme prisa. Es que tengo hambre. ¿Quieres que lo lleve? No me engañes. ¿Me ha acostado con nadie? No sé si no vamos a acostarnos en ninguna parte. No me digas. No, en eso no había pensado. Esta noche. La primera es el sillón donde me has agritado. ¿Por favor? Claro que sí, ya lo sabes. A mi derecha se sienta Pierre Guirón, catedrático de la Universidad de Guirón. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¡Quieres que se sienta Pierre Guirón, catedrático de la Universidad de 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 Guirón Gracias.